Hola amigos, soy Chango VGT y hoy os vengo a enseñar como se instala el nuevo DLC que ha salido hace poquito del Rage, se llama The Scorchers Bueno, empezamos con la instalación Una vez bajado el juego de la página, que ya de sobra lo tenéis que tener bajado porque es del año pasado, bueno, en este caso vamos a instalar el Rage de Skid Row Abrimos, como veréis, son 3 DVDs, abrimos el 1 y botón derecho sobre el ISO, abrir con Diamond Tools Vale, se está montando la imagen, le damos a ejecutar Le damos así, siguiente, siguiente, siguiente y instalar Vale, ahora mismo se está instalando el DVD1 Ahora dentro de un ratito nos pedirá la segunda parte, pues nada, esperamos un poquito Bueno, como veréis ya está pidiendo el DVD2 Nada, vamos a la carpeta del juego Vamos al DVD2 Botón derecho, abrir con Diamond Tools Se está montando la imagen Cerramos esta ventana y le damos a OK y continuará el proceso Pues nada, ahora esperamos al 3 Bueno amigos, como veréis me he saltado el paso 3 porque es igual que el paso 1 y el paso 2 Es una tontería estar aquí perdiendo el tiempo Bueno, como yo no he jugado a este juego y me lo he instalado solamente para probar el DLC Pues nada, yo copio el crack Para que funcione, que si no no me funciona Vale, y lo copio a la carpeta del juego Muy bien, vale Vale, aquí viene el paso importante Una vez he bajado el DLC de la página Como veréis está comprimido Pero bueno, yo ya lo tengo descomprimido para ahorrar un poquito de tiempo Vale Como veréis pone aquí Rage Le damos al ejecutable, al .s Veamos, cogemos el idioma, español, aceptar Siguiente, 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 tal, instalar Bueno Como veréis, el ejecutable este directamente os busca la carpeta y os lo instala en el juego Directamente, no tenéis que hacer nada más Solamente tenéis que dar dos veces al clic y se instala solo, como veréis Bueno, vamos a esperar que se llene la barra Y esperamos al siguiente paso De todas maneras abajo os dejaré la descripción de todo lo que lleva este update Porque vamos a ver, es un update pero con un DLC Viene todo junto O sea, como veréis es dar el ejecutable y os mete todos los programas en el juego Directamente No es como un DLC que es, tenéis que hacer otras cosas diferentes Pero bueno Vamos a esperar que se llene la barra Ya va más de la mitad Esta tarda poquito Bueno, siguiente paso tendremos que hacer Veis aquí la carpeta que pone Skidron Pues todo lo adentro, tenéis que copiarlo en la carpeta del juego Para que así funcione el DLC Bueno, ya está casi casi Muy bien, ya está Le damos a finalizar Y como os he dicho antes Copiamos toda la carpeta de Skidron Y lo copiamos en la carpeta del juego Vamos a ver, aquí está La carpeta del juego Pegarlo Sustituimos todo como siempre Son 20 megas y medio Vale, ya está Vale, ahora tenéis que entrar al juego ya directamente Vamos a esperar que pase la interrupción del juego Ya que no nos podemos saltar Vale, arrancamos el coche Una vez arrancado Aquí veremos varias cositas que tiene el DLC Por ejemplo Le damos a campaña Y podemos seleccionar Seleccionar lo que queramos Yo como no he jugado Pues tengo todo bloqueado Está claro Vale Otra cosita también que tiene Le damos a nueva partida Otro modo de dificultad Se llama Ultra Nidmare Y nada Luego abajo en la descripción Os pondré todo lo que viene en el DLC Que serán más cositas Y si os ha gustado el vídeo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Es seguirnos y un me gusta Venga chavales Hasta luego y gracias